Patinadores misioneros, hay cerca de 200 patinadores. ¿Hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. ¿Se está destacando más la presencia de patinadores hombres o esto siempre se dio así? No, siempre se dio así. Generalmente es un 10 o un 20% del grupo del patín, digamos. Del grupo, generalmente un 10 o un 20% es masculino. ¿Cuáles son las expectativas? Y las expectativas son muchísimas porque hemos estado entrenando muchísimo. Los chicos han hecho cursos de perfeccionamiento. Por lo tanto, han venido profesores inclusive de Buenos Aires a dictar cursos acá. Y bueno, ya nos venimos preparándose un montón porque hace poquito también tuvimos el sudamericano de patina en Encarnación. Y muchos chicos los hemos presentado ahí justamente para adquirir una experiencia para este torneo. ¿De cuántas provincias vienen a participar? Y provincias hay muchísimas. Vienen de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Catamarca, de Jujuy, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz, Córdoba. No quiero ver a ninguno. San Juan, Mendoza. ¿Cuántos días dura? Y el torneo va a durar una semana. Va a ser desde el miércoles 2 hasta el miércoles 9 de septiembre. Y bueno, todos los días la agenda está bastante cargada porque empieza a las 9 de la mañana y algunos días termina a las 10, 11 de la noche. ¿El precio y el lugar para que la gente pueda ir a ver? Y es un nuevo polideportivo que se está inaugurando en Iguazú, que en realidad se estaba haciendo para un nacional de básquet. Anoche dice que lo han terminado. Hoy se dedicaban a la limpieza, o sea, bien así al filo, digamos. Y bueno, pero estamos muy contentos porque lo vamos a poder, digamos, estrenar. Y en la ciudad de Puerto Iguazú, digamos, todo está preparado como para recibir porque hace un año que estamos preparando este torneo. Un desafío muy grande para ustedes. Esto, sobre todo teniendo en cuenta que hace rato que misiones no tienen una competencia. Sí, por eso. Estamos muy, muy contentos de que sea un nacional acá porque aparte muchos patinadores a veces no pueden viajar por cuestiones económicas o por otros motivos personales. Y que realmente sea nuestra propia provincia y que seamos anfitriones para nosotros es un orgullo. ¿Va a ver premios? Sí, vienen, se entregan medallas del primero al quinto puesto, que las medallas las traen de la Confederación. Y después hay un diploma de honor desde el sexto hasta el décimo puesto. Las categorías son casi de 50 patinadores cada categoría. Son muchísimos. ¿Es clasificatorio o no? No, no. De acá sale el campeón nacional. En realidad ya hubo un clasificatorio anterior que fue un regional. El nuestro fue en Cerro Azul, donde se clasifica del primero al sexto puesto. El séptimo entra como suplente en todas las modalidades y en todas las edades. Y de ese primer filtro pasamos a que todas las regiones compiten acá. Y bueno, de acá saldrá el campeón nacional de la división al C. ¿Por qué Michelle tiene la posibilidad de volver a ser C después de tanto tiempo? ¿Y qué cambió ahora respecto al futuro? Y no sé si tiene que haber que cambió la comisión directiva, digamos, que preside ahora la Federación, que está, digamos, como presidente el señor Sebastián Rodríguez. Y un grupo de colaboradores que realmente están al pie, digamos, de él. Pero, no sé, creo que haberlo pedido, también saber que podemos contar con un lugar donde podemos hacerlo, porque generalmente Misiones lo que tiene en contra es el tema de las pistas. Y bueno, vamos a ver cómo sale, porque si sale bien seguro vendrán varios nacionales más.